Muchas felicidades Angie, que disfrutes tu día y que comience la fiesta. Todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nocea. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Gracias. 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 Gracias.